¡Hey! Nos vamos, vamos y caballeros a la otra partida profesional de StarCraft 2. Sean todos muy bienvenidos a este video y vamos a ver qué pasa. Continuación, gente. Vamos a conocer a nuestros jugadores porque ahora acá tenemos nada más y nada menos que a Classic en la parte superior del mapa jugando con el Protoss de color rojo. Y en la parte inferior tenemos nada más y nada menos que a Bion jugando con el Terrana de color azul. Y estos son nuestros jugadores el día de hoy. Y el día de hoy les voy a traer un Protoss en contra de Terran. Gente, Protoss en contra de Terran realmente mucho no ha cambiado, gente. Quizás un poquito se decanta a favor de Protoss los cambios que han habido, como por ejemplo el tema de lo que es que la Widomine se entierre un poquito más tarde, gente. Ahora, ese cambio solamente afecta a la Widomine cuando tiene lo que es la mejora de las garras excavadoras. Por lo tanto, el típico drop de Widomine realmente no se va a ver cambiado en absolutamente nada. Ahora, por otra parte, el Proxy Stargate, gente, es real. El Proxy Stargate sí existía, damas y caballeros, en su tiempo. Más de alguna vez se hizo en contra de Terran, por lo tanto eso también ha sido nerfeado de parte de Protoss. Así que, bueno, supongo yo que va a ser un poquito menos que cero, gente, lo que es el Terran en contra de Protoss. Y se va a decantar un poquito más a lo que es el Macro Game. Pero de todas maneras, gente, lo vamos a ver y lo vamos a ver pronto porque tenemos a Classic en la parte de arriba haciendo un Proxy Gate en contra de Bion. Y peligrosamente, gente, y les vuelvo a reiterar, muy peligrosamente el jugador Bion no está escauteando a su rival. Es más, se saltó el Reaper para abrir con reactor. ¿Es malo eso? Se preguntaron ustedes. Oye, es muy malo eso, gente. ¿Puede recuperarse Bion de eso? Claro que sí, tranquilamente puede recuperarse de eso. Pero no escautear. Es malo. ¿Por qué? Porque te puede colar un Proxy y eso es justamente lo que están haciendo en este momento, Dama Sicadero. Clásico, holando el Proxy. Ahora Bion del otro lado, sin sacar el Reaper, se pone a sacar un reactor. Un reactor con un solo despeno. Aún así puede sacar Reapers, Dama Sicadero. Dos Reapers, me refiero, gente, a la vez, gracias al reactor. Pero vamos a ver si es cierto, gente, y vamos a ver si es que saca eso, ¿no? Va a sacar simplemente dos marinitos y se viene un persecutor. Ahora, el Celoth no es mucho lo que va a poder hacer en contra de dos marines, ni de broma. Se viene un pilón por acá, no me digan que va a sacar batería de escudo. ¡Ojo, ah! Que se saca batería de escudo. Esta batería de escudo está norteada, gente. La que está fuera del rango de un... ¡No! ¡Es Proxy Portal Estelar! ¿Qué rayos pretende hacer Classic en estos momentos, gente? ¿Y cómo es que Bion no tiene la menor idea de lo que está haciendo Classic, gente? Esta es la visión de Bion, vamos a ver. Esta es la Pro Camp de Bion. Se pone a dar vueltas por acá con los marines, gente. Quizás buscando interceptar algo por el estilo, gente. No tengo la única idea de qué rayos busca interceptar, gente. Pero lo que sí sabemos, vamos a ver si es que ahora se sigue en la Natural. Con cuatro manitos, gente. A ver con qué rayos se encuentra. Ve que hay un celda, que hay un persecutor. Y eso es Proxy, gente. Eso es Proxy. Eso instantáneamente, damas y caeros, es significativo de que hay un Proxy, gente. Y que le va a caer pronto, gente. ¡Ojito, ah! Que se puede morir por aquí un BC. De hecho, va a caer el BC, damas y caeros, el persecutor. No hay forma de lidiar en contra de este persecutor. No ahora, gente. A menos que pase esto y le hagan Body Block por la parte de atrás. ¡Eso! ¡Uh, Dios! Si le hubiera logrado hacer el Body Block Bion, si hubiera logrado ponerlo en mantener posición, se moría el persecutor, gente, pero no. Batería de escudo. ¡Ojito, ah! Que parte con 50 de energía. Antes partía con 100. Nerfeo, gente. Nerfeo. Justo ahí está el nerfeo, damas y caeros. Justamente ahí está el nerfeo, pero no es nada en contra de lo que Bion no pueda defenderse. Sobre todo, gente, porque tiene lo que es la poderosa fábrica. Y de aquí sale el tank de base, de aquí sale el ciclón. De aquí sale todo, gente. Pero lo más importante es esto. El portal estelar. Justo esto es lo que está nerfeado, gente. Classic, en estos momentos, está haciendo exactamente la cosa que se nerfeó en StarCraft II, que es el Proxy, gente. Stargate. El Proxy Stargate específicamente está nerfeado, damas y caeros, en StarCraft II. Vamos a ver qué se puede hacer al respecto, gente. De momento, el alineamiento prismático no es mucho lo que puede hacer, gente. Recordemos que está bien nerfeada, gente. Ahora mismo tendría 60 energías si no fuera por el nerfeo, gente. 60. Ahora los persecutores están tratando de darle, 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 lo que da el depósito de los suministros, gente. Destino unos cuantos trabajadores por aquí para poder reparar el jugador Bion. Bueno, Classic continúa, gente, con más de lo que hace Classic. Gente con el clásico Classic, que es simplemente reventar los dos depósitos de los suministros y dejar a Bion con bloqueo, 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 bloqueo. Si no, en otras dos baterías de escubos, cabe destacar, gente. Un nerfeo bueno que podrían haberle hecho, pero otros, gente, es que se demoraran más en salir las baterías de escubos. Pero bueno, el tema de la energía también sigue siendo un muy buen nerfeo, gente. Bastante sólido. Literalmente Classic ahora mismo con cuatro baterías de escubos tiene la misma energía que tendría con dos. O sea, eso es bastante. Son básicamente dos persecutores menos. Le matan el ciclón. Ojo, ah, que eso no es poca cosa. Matar un ciclón así como así. Fue el alineamiento prismático, obviamente. Iba a tener que esperar el cooldown nuevamente, pero se llena la tercera mantarraya del vacío. Y Classic viene y se expande por acá. Dios, ese Classic, gente, no tiene, pero... Bueno, es mantarraya por ciclón al final del día. Recordamos que la mantarraya le cuesta más cara. 50 de minerales más caras. Y para alguien que está en una sola base, 50 de minerales es dinero, gente. Y es mucho, 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 mucho dinero. No sé cómo Rayo está sosteniendo este proxy jugador Classic, gente, tiene muy poca tropa. Ahora tiene más, gente, tiene doble mantarraya del vacío, pero aún así, eso es muy poco, gente. Se posiciona nuevamente, muy bueno el focus por parte del jugador Pion, justo la mantarraya del vacío que está a punto de caer, a punto de morirse. Y mientras sigan saliendo ciclones, gente, el jugador Pion, la verdad es que no tiene absolutamente nada a que temer. Sobre todo porque tiene doble control orbital y con eso tiene doble, 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 doble mula. Ahora se vendrá otra mantarraya del vacío. No, se viene un proxy portal. Tiene gateway, exactamente, tiene gateway. Y me imagino yo que en cualquier segundo se viene una transferencia de sondas para minar de la base minerales rico porque eso es justamente lo que necesita. Se muere el bunker, damos y caballero, no me lo puedo creer. Y ahora mismo se podría morir tranquilamente lo que es el reactor. Ahora, un focus aquí al Tecnolab. Yo creo que sería lo suyo, gente, porque con doble, doble, doble ciclón me atrevo a decir que no, 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 no. Yo creo que eso ya está un poquito más difícil de contener, gente. Ya ninguna de las baterías de escudo tiene energía, gente. Y literalmente ya no puede curarse Classic y regeneran increíblemente. No, eso fue gratis, gente, no me falan. Eso fue completamente gratis, pero ahora sí se tira al jugador Pion de cabeza. Muy buen focus a la mantarraya del vacío de los cicaderos y parece que Classic ahora mismo no tiene mucho que hacer. Minuto 5 de la partida justo se empieza a abrir la gate por acá y empieza a sacar rápidamente otro persecutor mientras sostiene la mentira con los persecutores que tiene por ahora. De hecho, los marines aquí están todos muy bajos de HP. Ese celo que está saliendo por la parte de arriba podría hacer una buena cantidad de daño, pero no alcanza a dar más de un solo hit. Si viene otro ciclón más por la parte de arriba, no puedo creer cómo rayos el jugador Classic todavía sostenía tanto. Vamos a ver por acá. Cómo rayos sostiene tanto. Ahora, Classic está mirando de esta base, gente. Lamentablemente para él es protoss y no puede levantar y largarse por aquí, gente. Me parece que no van a mandar por acá. Se le va a mandar por acá. Cómo rayos sí llevó a ese ciclón, gente. Cómo rayos se la arregla Classic para seguir llevándose cosas a pesar de que lo mataron hace rato. No sé, gente, pero se la sigue llevando. Ahora, Bion, Damos y Caeros va a lograr tomar su natural tranquilamente. Tiene producción. Tiene producción. Tiene doble barraca por acá, gente. Si tiene producción, te sobra para ir ahora mismo y matar a Classic, gente. Y Classic, mientras tanto, saca por aquí doble pilón. No sé qué rayos pretende hacer. Bion, Damos y Caeros se va por la parte de arriba con un ciclón para poder escautear. Classic tiene que empezar a añadir gates y tiene que empezar a añadir muchas porque plata no hay, gente. Plata definitivamente no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Producción tampoco. Rota por aquí la mantarraya del vacío. Si saca batería de escudo acá va a estar en mejor posición, gente, porque estas baterías de escudo van a tener 100, perdón, 50 de energía más de lo normal. Sigue regrupándose por aquí Classic, gente. La base proxy esta continúa siendo efecto, gente. Y Bion se da cuenta que Classic no tiene una base acá, por lo tanto, sí o sí tiene que haber una base ninja, gente. Si no, Classic se hubiese rendido hace bastante, bastante ratazo. Y nada, a ver qué pasa. Se viene el... ¡Ah, ya tenía... ¿Qué? Ojo a que si cancelan cualquiera de estos dos upgrades, gente. Ok, muy buen foco del tanque de acero, gente. Mata el tanque de acero, lol. Muy buen foco del tanque de acero, gente. Eso fue genial por parte de Classic. Pierde un persecutor por un tanque. Buf, muy buen tradeo. Ahora se viene por aquí un ciclón. El ciclón logra llevarse unas cuantas kills, pero ya por lo menos le ven la base. Se lleva a tres trabajadores, lo cual no es mucho realmente. Teniendo la base de minerales ricos, nada es mucho. Se viene otro próximo por aquí por parte de Classic, gente. Tiene completamente, completamente, completamente fichado al jugador Bion. Y claro, con los persecutores, con Blink, no sé cómo podría realmente perder esta ventaja. Pero claro, vamos a ver. Recae todo el peso, gente, de esto en contra de Bion, gente. Bion es el que tiene que tomar las riendas del asunto. Bion es el que tiene que ponerse las pilas, gente, acá. Muy buen tanque de acero, muy buen asedio, gente. Si va a dos kills, ¿cómo rayos si va a dos kills? No tengo la menor idea. Pero la cosa continúa, gente. Y tenemos más persecutores que siguen saliendo por parte de Classic. Me imagino que dos gates más, la carga de los celos por parte de Classic. Y todo esto potenciado por una base de minerales ricos, gente, que la verdad es que es muy, 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 muy molesta. El posicionamiento de los tanques por parte del jugador Bion, gente, sigue siendo bastante bueno. Del tanque de acero que está por ahí, ojito con la mantarría del vacío, ojito con la mantarría del vacío, ojito con la mantarría del vacío, que todavía está a rango del tanque de acero, gente. Y termina muerta la mantarría del vacío, gente. Ese era justo lo que necesitaba el jugador Classic de la mantarría del vacío. No me digan que va a sacar otra base de minerales ricos arriba, delante de Bion. Oh, Dios, gente, ¿qué rayos es esto, gente? Classic tiene que ser el jugador más greedy que se ha visto en la vida. De todas maneras, a la damas y caer no le queda mucho a esta partida. Bion tiene doble tanque de acero, tiene una cantidad inconmensurable de marauder, tiene 95 de subida en contra de 70 por parte de Classic. Classic podría tirar fácilmente el surrender en cualquier segundo, porque no hay manera de resistir esto, gente. Se viene mucho Biotaran por parte de Bion, con Steam, con escudo de combate, con doble tanque de acero, triple tanque de acero, gente. Esto es demasiado. Esto simplemente es demasiado, demasiado, demasiado lo que está ocurriendo por acá. Se viene otro portal. Tiene portal en puntos completamente random del mapa del jugador Classic. Se viene en ojito a Astro con carga, pero nada que no se barra, gente, rápidamente con toda esta cantidad de Bios, sobre todo con posibles cartuchos de concusión, que de momento no lo hay, pero se viene. Se viene también Ghost. Ah, ojo, se viene la Academia de Fantasmas para tirar el YMP. El YMP era justo lo que necesitaba, dama siquiera ese jugador Bion, para poder asegurarse. Ya con eso los celos no van a durar nada, gente. Los celos simplemente no van a durar nada. Se viene un drop de doble Medivac mientras va a intentar salir el jugador Bion. A lo mejor ni siquiera intenta salir, gente, simplemente se va a dar con el drop por todas partes, pero nada que Classic no vea, gente. Nada que Classic no esté viendo. Ahora mismo, de hecho, con el celo TS, y se pone a perseguir por la parte de arriba directamente lo que es la Medivac. A ver si es que la logra cazar o algo por el estilo, gente. Manda a un Fenix alucinado para saber exactamente dónde se encuentra la Medivac, para decirle, oye, Bion, exactamente dónde está el locochón. Ya tiene la tercera base lista, gente, y está mirando a tres bases Classic, gente. Tres bases. Todavía no logra, ¿cómo se llama esto? Asimilar lo que es una economía a tres bases del jugador Classic. Ni de broma, no tiene la producción todavía, gente, no tiene absolutamente nada. Pero no es mucho lo que se va a demorar en tenerlo. Así que ahora Bion tiene que atacar pronto, gente. Tiene que atacar pronto. Un Protoss a tres bases. Sobre todo a tres bases de minerales ricos. Dos de ellas, gente, diciendo de minerales ricos, es un Protoss que puede transposicionar sin parar. Sin parar. Classic puede tener una cantidad enorme de celos, gente. De hecho, ya tiene carga y todo. Los cartuchos de concusión son más que necesarios. Cabe destacar, gente, para la supervivencia de Bion, o si no, la cosa será complicar bastante. Minuto 10 de partida y vamos a ver qué logra hacer, gente, en este momento. Siguiendo la tercera base por parte del jugador Classic. Esto es una guerra fría, pero a todo dar. Y vamos a ver si es que logra nipiarle la tercera base, gente. Si logra nipiarle la tercera base con la cantidad de persecutores que tiene, yo creo que... Ajito, a ver que se viene por aquí la batalla, Damos y caeros. Se viene la batalla Campal, retrocede Bion. Cae el escambe, todo lo que tiene Classic y se la va a jugar, gente. Se la va a rejugar, Damos y caeros. Porque se vienen por el costado lo que son los suelos con carga. Muy buen blink hacia adelante. Snipe. Y le caen por arriba y le caen por abajo al jugador Bion, Damos y caeros. Le hacen una encerrona bastante bestia punta de puro tanque de asedio. Blinca hacia adelante, le matan las medivacs. Todavía tiene dos medivacs en la parte de arriba. Recordemos, Priya se le está entrando todo a Jure hasta la cocina, gente. Al jugador Bion, no me lo puedo creer. Yo pensé que Classic, Damos y caeros se moría y pagaba Damos y caeros por lo greedy que fue. Pero de momento, gente, ojito a que Classic simplemente GG, gente. Classic logra llevarse la victoria en contra de Bion en 11 minutos 32 de partida que partida más buena. No me lo puedo creer, gente. Eso fue espectacular. Justamente esto fue lo que nerfearon Damas y caballeros Classic demostrando que el nerfeo fue de balde, gente. Oh, Dios mío. Qué épico, gente. Muy bien. Nos ha sido todo por este video. Muchísimas gracias a todos por ver y nos veremos. Hasta la próxima. Bye, bye.